¿Qué tal amigos de Pulso Michoacano? Muy buenas noches tengan todos ustedes, gracias por estar aquí nuevamente en este Pulso. Recuerden que hay que compartir la transmisión para que lleguemos a más dispositivos y conozcan el Pulso Michoacano del día de hoy. Pues bueno amigos de Pulso Michoacano, queremos agradecerles el favor de su atención. Hoy 8 de febrero amigos, ya nuevamente suena a casi casi que llegamos nuevamente a quincena. Otra vez vamos a disfrutar de esos chequecitos, solamente algunos, no todos, otros que andamos de freelancers, disfrutar las migajas de lo que queda por ahí, de los godines. Así es que muchísimas gracias amigos y bueno vamos a darle entrada a este Pulso del día de hoy. Pues el día de hoy tenemos a los que hacen posible este Pulso Michoacano, a nuestro buen amigo, pues bueno director y productor de Pulso, a nuestro amigo Miguel Villa en controles. ¿Cómo estás Miguel? Muy buenas noches. Buenas noches Giovanni, buenas noches Héctor y nuestra invitada de hoy, bienvenida. Así es, muchísimas gracias y bueno vamos a también a presentar a nuestro amigo, el que se habla de frente con la ley contra justicia, a nuestro amigo Héctor Hernández. ¿Cómo estás amigo Héctor? Gracias amigo, pues como cada jueves, cada jueves de todos los años de la transmisión de Pulso Michoacano saludándolos con este pequeño espacio, pequeña cápsula de ley contra justicia y pues muy a gusto y contento de tener aquí a nuestra amiga invitada, nuestra colaboradora que también estuvo con nosotros un tiempo en el programa y bueno ahora regresa con su nuevo proyecto y su nueva presentación amigo. Así es y bueno vamos a saludar a nuestra invitada que nuevamente queremos agradecerle el favor de su presencia aquí en este Pulso Michoacano a nuestra amiga a Mariana Vega que bueno viene a presentarnos, pues ahora sí platícanos de tu hijo, tu hijo, tu producto, platícanos cómo estás, muy buenas noches primero, buenas noches Mariana. Buenas noches, gracias, gracias por invitarme, es un honor volver a regresar y estar aquí ya con ustedes y pues ahora sí ya tenerlo presente, ya tiene cuatro meses ya con nosotros, entonces estoy muy contenta que pues ya, ya es una realidad. Platícanos rápidamente Mariana, rápidamente para entrar en contexto, cómo fue que pues hubo un motivo, qué fue lo que te motivó a escribir este libro. Ajá, el libro fue evolucionando, pero primero comenzó desde mi proceso de sanidad que tuve a nivel personal, fue como un encuentro conmigo misma y con todas mis heridas y poderme ver en esa necesidad de que yo necesitaba ayuda y fue un caminar de sanación que hasta la fecha pues no lo he dejado. Entonces, entonces el libro tornó con, desde me preparé como terapeuta, este, testimonios de personas, mis propias vivencias, entonces es un libro que ha estado inspirando a muchas personas en este poquito tiempo que ya salió a la luz, que ya está después de su lanzamiento. Entonces, pues es un libro totalmente personal, en donde abro desde mi, hablo desde mis heridas, entonces sé que muchas personas se pueden conectar con él. Bueno, te iba a preguntar otra cosa, Mariana, pero aquí tenemos un seguidor de nosotros y que le queremos donar un saludo muy afectuoso y un fuerte abrazo a nuestro amigo César Hernández. Dice, ¿cuánto cuesta el libro, Mariana? Está en tres veintinueve. Tres veintinueve, carnal, ¿y dónde se puede encontrar? Muy accesible. Está disponible en el Café Michelena, también está disponible en el Café Ananuc, que está por el Boulevard y está también en la imprenta Femax Editores. Entonces, por el momento, ahorita está disponible. Ahí está disponible. Ahí está disponible. Bueno, descubre quién eres. Es el título, ¿no? Es el título. Es el título que de hecho no lo habíamos comentado aquí al aire. Descubre quién eres. Descubre quién eres. ¿Qué intentas hacer con Descubre quién eres, Mariana? ¿Qué quieres hacer con el público? ¿Hacia dónde lo quieres llevar? ¿Qué le quieres decir al público que se descubra? ¿Cómo, cómo? Pláticamente. Sí. Descubre quién eres es un libro de sensibilización emocional en donde las personas al leerlo puedan identificarse con todas las historias que están plasmadas en el libro, en donde pueden obtener herramientas para cruzar su proceso de sanación. O sea, ¿por qué? Porque el proceso de sanación no es cualquier cosa, o sea, no cualquier persona se atreve a sanar. Entonces, este libro te da herramientas para que ese proceso, tú todo eso lo tengas como en cuenta, considerando todas las cosas. Lo puedas utilizar. Lo puedas utilizar en tu proceso. O sea, que no estás solo. Es como un manual de sanación. Mientras que sea de sanación, no de net, porque ya ves qué pasó, qué pasó, amigo. Y fíjate que es padre, Mariana, y la verdad, el tema de descubrir quién es y sensibilizar a la gente es ahorita prioritario. Hoy vivimos en una… ¿Tuviste a lo mejor algún marco de cómo está ahorita la sociedad? O nada más es para expresar lo que has vivido. O sea, no sé si lo hayas tratado primero de ver cómo está la sociedad un poquito ya insensible, un poquito ya como fuera de sí. Y pues bueno, a lo mejor descubrir quiénes somos, a lo mejor ser un poquito más hasta empático, ¿no? No sé si me di a entender la pregunta. Lo que mi amigo quiere decir, es que si lo haces también como una contribución a la sociedad, por el desgaste que ya actualmente se vive, la pérdida de valores, etcétera, que tenemos como sociedad. Ok. Pues mira, al principio, yo desde mi proceso, yo no tenía en mente o yo no tenía como la visión de escribir un libro. ¿Por qué? Porque yo desde mi limitante, yo no me sentía calificada para hacerlo. Entiendo. Ajá, yo no me sentía calificada para hacerlo. Yo sentía inclusive que, o sea, voces exteriores comenzaron a resonar. ¿Quién te crees que eres para hacerlo? Oye, pero tú, ¿tú qué? Entonces, descubrir quién eres también te lleva a un empoderamiento personal, a descubrir desde tu esencia para qué viniste a este mundo, ¿sí? Entonces, es serte fiel a ti mismo, en lugar de escuchar las voces del exterior, sino centrarte en lo que eres tú. Entonces, por ejemplo, pues este libro dota de sanación, dota de historias. Ajá, de pasos. Entonces, lo que hice fue, abracé mi proceso y en mi proceso encontré la valentía para escribirlo. O sea, en mis sueños, o sea, no era así como mi propósito. Ay, mira qué padre, yo quiero escribir un libro, este lo voy a hacer así porque veo que está tan necesidad. No, fue desde mi proceso de sanación que fue como que salió el libro. O sea, no... Cuéntanos, a ver, ahí me da algo muy curioso. Sí. ¿En qué momento de ese proceso conectaste con la idea, pues finalmente todo vino de una idea, ¿no? Con la idea de decir, me gustaría escribir un libro de mi vivencia, de mi experiencia, ¿no? ¿En qué momento fue? ¿En qué momento conectaste y dijiste, va, me aviento, quiero escribir un libro? Lo que les voy a platicar es una experiencia muy personal que de hecho creo que es la primera vez que va, que va, que va, lo voy a compartir, pero fue un momento muy decisivo, fue un momento de introspección, fue un momento en donde yo estaba en esa lucha, sufriendo conmigo, sufriendo desde lo que yo sentía que no podía lograrlo, viendo desde mis limitantes y yo tuve como, como que, ¿cómo te explico? Yo estaba orando, yo estaba orando, entonces yo estaba esternando, yo como me sentía en mi cuarto, o sea, estaba orando, entonces recuerdo que yo con mis ojos cerrados alcancé a ver como rostros de mujeres que como que salían de, de, como de una especie de pared y fue como, como si algo me dijera, no solamente se trata de ti, se trata de lo que hay más adelante y fue como, entonces me acordé mucho cuando Jesús iba a ir a la cruz y él no solamente, o sea, recordé esas palabras cuando dijo, padre, si, 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 si se puede, quita de mí esta copa Ajá, entonces Cuando estaba orando en el monte, ¿no? Ajá, cuando estaba orando en el monte y fue como, pero que se haga tu voluntad Ajá, entonces fue ahí donde me di cuenta que Jesús estaba muriendo a su ego, estaba muriendo a esa parte carnal, a ese sufrimiento y fue valiente y, o sea, tomó su cruz y me vio a mí en ese momento Ajá, entonces fue como que me pareció, como que se me figuró como, esa escena fue como, entonces tengo que morir a mi ego transitorio Ajá, que me está haciendo sufrir de, de que, híjole, ¿qué van a decir los demás? Eh, ¿cómo, que en qué, en qué posición voy a quedar? Sino por esas mujeres a las cuales voy a llegar, fue como, fue como que, entonces esa experiencia que tuve en mi cuarto fue como una, como transicionar a mi ego Como un despertar Como un despertar Ajá, fue como que, a ver, ¿qué estoy diciendo? Esto es transicional, es el ego nada más, me estoy moviendo por el puro ego por mi apariencia, por mi narcisismo, digamoslo así Ajá Pero hay algo más, hay algo, hay algo más, hay mejor, hay mujeres con las cuales yo voy a conectar que este libro tiene que llegar Y fue por la razón que yo dije, pues ya, o sea, pues vamos a darle, fue como, vamos a, vamos a hacer Ahí se vino la idea Y sí Ok, si me lo permiten amigos, vamos a saludar a algunas personas que están conectadas Queremos también mandar un saludo a nuestro buen amigo José Pantoja, saludos cordiales Está aquí, aquí está lejos Aquí anda Aquí en el foro Sí Anda, no, no vino Señora, sí vino Sí vino, sí vino No vino, no vino Otras veces en otros lados Sí También Queremos mandar saludos a Rosendo Martínez, felicidades a nuestra fina amiga Mariana Éxito, sin lugar a dudas, lo tendrá Ya estaremos adquiriendo su trabajo editorial, muchísimas gracias A nuestro buen amigo Azdrúbal Toledo Ultrera, saludos amigo, excelente programa, muchísimas gracias amigo Azdrúbal, saludos, donde quiera que te encuentres amigo, Fati Ferreira, saludos, dice mi amigo César Hernández, como siempre bien elocuente el muchacho, pregunta, te pregunta Mariana, ¿lo cambiarías por un boleto de los fabulosos Cadillacs? Fíjate que Lo estoy pensando En una de esas En una de esas En una de esas, César Y a ti como eres medio Sí me comentaron respecto a que iba a haber el intercambio de libros, pero creo que tienen ciertas normas, en cierta biblioteca tienen que ir, entonces mi libro no está en esa biblioteca Pero a los primeros cinco Con diez boletos tal vez, diez boletos tal vez amigo César También saludos a Verónica Chacrita Bazán Bazán, muchísimas gracias También queremos mandar saludos a César Hernández, dice Extraño ver a don José Pantoja, le mando unos besos hasta donde se encuentre Con mucho amor Ya llegaron Ah, ya lo recibió, dice mi amigo, que con mucho cariño Mucho aprecio te tiene A ver, a ver, si nos hace una pregunta buena, a lo mejor pondremos en consideración ese libro Y esa entrada a los Que nos pregunte un dato De la autora, de lo que nos está diciendo Pero como es medio oficialista, pues tiene como unos veinte o treinta Los medios oficialistas les dieron eso, sin libros, ¿eh? Dice, dice que ese entra sin problemas, dice que tu libro entra sin problemas Y le doy dos boletos Dos boletos Vaya caray Bueno, sí, yo creo que sí lo quiere Sí Tiene mucho interés mi amigo César Irma Zacarías dice ¿Dónde ha andado José? Señora Irma, pues se encuentra en un plano astral aquí Iluminado Contiguo, iluminado No, se van a asustar la gente, amigo Sí, queremos agradecer a todas las personas Y recuerden que es bien importante compartir la transmisión Para que lleguemos a más dispositivos y conozcan el pulso michoacano Y el día de hoy nos encontramos con Mariana Vega, autora Mira, ya lo, no, pues cuando hay barro, cuando hay barro, cuando hay barro, cuando hay barro Una chamba de esas, mira, mi primera chamba Y nos encontramos hoy aquí con Mariana y nos está presentando este libro que se llama Descubre quién eres Pues bueno, platícanos también, Mariana, nuevamente, ya nos habíamos tenido una entrevista anterior ¿Cuánto tiempo tardaste en elaborar el libro? ¿Cuáles fueron aquellos problemas que tuviste en la elaboración? A lo mejor el tema del editorial, el tema de las lanas, porque eso siempre es algo complejo cuando eres autor, ¿no? Sí, duramos con el libro seis años y se publicó el 7 de octubre de este, no, del anterior año Del 2023 Sí, del 2023 ¿Costó mucho trabajo editarlo, reeditarlo, etcétera, etcétera? Sí ¿Cómo fue el proceso de edición? Sí, pues, de hecho, fueron muchas muestras que regalé, que di para que tuviéramos como una retroalimentación Una retroalimentación Ajá, porque es como un, literal, es como un bebé Claro Que está formándose, transformándose en la oscuridad, en donde no es visible al mundo Entonces, pues, al principio tú lo ves como que sin forma, como que, ay, Dios mío, así como que sin pie, sin cabeza Pero, pues, poco a poco se va nutriendo, se va creciendo, va tomando alimentación de allá, alimentación de acá Y cada día se va transformando, se va transformando hasta, pues, bueno, yo sentirme complacida Y decir, ya está listo Rapidísimo Dice Irma Zacarías, gracias, bendiciones para todos ustedes, muchísimas gracias Dice César Hernández, hermoso don José Pantoja Es mucho cariño, mucho amor el que hay allí Dice, yo no soy La que le pongan a que le marque su teléfono, ¿no? Ya es una conversación Ya son tus personales Dice, dice, yo no soy medio oficial, me la paso jodiendo al Gober y haciendo memes Yo tengo otros datos, amigo, yo tengo otros datos Dice, buscaré el libro, se escucha muy interesante Así es, amigo César, recuérdanos, por favor, amiga Mariana, ¿dónde y dónde los puede conseguir el amigo César Hernández? Sí, claro que sí, lo pueden conseguir en el Café Michelena Está también en el Café Ananuc y también en Editoriales Pimax Es un buen regalo, amigo César, ahí para que te luzcas con ya sabes quién Algo que sí nos debes de comentar, ¿dónde se encuentran los cafés? En Michelena sí es más ubicable, pero el otro Ajá, en el Café Ananuc es un nuevo café, tiene como cuatro meses También es temática de libros, pero está por el boulevard De hecho, en mis redes sociales ya he estado publicando información más concreta Igual me pueden seguir en Facebook, Descubre Quién Eres Y en Instagram está oficial.descubre.quién.eres y ahí está la información, igual me pueden mandar un mensajito Y yo con mucho gusto les puedo, como más personalizado, enviarles la dirección de los lugares para que puedan ir por su ejemplar Muy bien, eso ya sí tenemos la información más certera, ¿no? Sí, más certera A ver, también cuántos ejemplares nos llega a autografiar Fíjate que es muy interesante esto que comenta Mariana Porque recuerdo que hace aproximadamente año, año y medio que estuvo aquí con nosotros Y ya nos había comentado ella de la creación de este libro que se encontraba en proceso Que posiblemente iba a ser la presentación y demás Y yo creo que es muy importante e interesante ver que los jóvenes de la primera edad De la primera edad Nos interesemos en escribir, amigo, desde nuestra experiencia Los procesos, sobre todo los procesos de sanación emocional Ya que creo que ahorita estamos pasando esta generación por nuevos despertares, por así decirlo Veo que ya hay un poco más de despertar entre la generación de jóvenes adultos y adultos Y un interés por sanar ciertas situaciones emocionales Y yo quisiera decir que a lo mejor el libro que nos presenta Mariana Es lo que hubiera sido en años pasados un Jordi Rosado que hubiera dicho ¿Qué hubo le con? Y aquí es un qué hubo le con las heridas emocionales, tal vez, ¿no? O qué hubo le con Mariana, tal vez Qué hubo le con Mariana, sí Sí, creo que hoy en día es una... Ahora sí, ¿cómo le podríamos decir? Son chavos que tienen más sensibilidad Antes, pues bueno, nos hacían un poquito más duros Claro De hecho, era una cuestión más compleja el hecho de convivencia Entre nuestros amigos de nuestra generación Nuestros padres también, igual nos inculcaron en otro tipo de situaciones Un poquito más duros Y la sensibilidad sí es importante, ¿no? Creo que aquí lo estás tratando de decirnos hay que soltarlo, ¿no? O hay que expresarlo y no quedárnoslo nosotros, ¿no? Al menos en lo que hemos estado ahorita platicando, ¿no? Si nos puedes comentar un poco más Sí Concuerdo mucho con lo que acabas de mencionar, Héctor Que estamos en un movimiento colectivo De despertar, de sanación, de sensibilización fuerte De hecho, cuando yo comencé A los 23 años, cuando comencé con la experiencia A lo que me detonó todo esto como al despertar Y que necesitaba yo sanación Comenzó mucho el auge del amor propio Entonces fue como si me hubiera metido a las olas Fue como, ¡fum! Como que me metí Y la verdad, con todos los temas que se han estado abordando Es como que ya no veo la posibilidad De que la gente está abierta a los capítulos Inclusive que están escritos Es como, no lo veo como que la gente esté como tan cerrado A ver, ¡ay, ¿esto qué? ¿de qué me está hablando? No, porque es un tema que ya has estado escuchando Que ya es un tema que otras personas ya lo han estado como fomentando Y de alguna forma, pues ya está Entonces A ver, ahí por ejemplo, platicanos sencillo En tres sencillos pasos, ¿no? Digámoslo así ¿Cuál sería una de las herramientas con las cuales Pues cualquier persona podría empezar con la sanación? Entiendo, por ejemplo, que hay herramientas de, por ejemplo, meditación Oración Hay personas que se acercan, pues a lo mejor tal vez a alguna iglesia A alguna religión Pero una herramienta, digamos, que todos Este al alcance de todos nosotros Que tú digas, esta herramienta me sirvió Fue un buen trampolín tal vez De lo que nos hablas, obviamente, en el libro Sí, sí, sí El promover, el darnos cuenta Y la responsabilidad Creo que estas dos herramientas Para mí fueron muy vitales Desde mi proceso personal Y también como terapeuta También es algo que se le facilita al cliente Se le facilita al paciente Que el paciente se dé cuenta Y fomentar la responsabilidad en ellos mismos Para que su proceso sea mejor Entonces, yo creo que esas dos herramientas Darnos cuenta De hecho, es un tipo de inteligencia Que se va desarrollando Y pues bueno El darnos cuenta Es vernos a través del otro Y disminuye también nuestros juicios en el otro Entonces, pues creo que Algo que hayas encontrado Que digas, wow Yo no me había dado cuenta de esto Que a lo mejor tenía Por ejemplo, alguna herida No sé, algo que hayas descubierto En Descubre Quién Eres Híjole Pues yo creo que Ahorita Ya, se me vino una A este proceso De vernos a través del otro Se le llama la ley del espejo La ley del espejo Por eso, de hecho, inclusive en la portada No sé si se alcanza a ver Sí, la estábamos pasando Hay como un reflejo Hay como un reflejo Donde conectas con tu sombra Y se ve el vestido blanco Bueno, ese reflejo Para mí, el espejo Me hizo mucho sentido Mucha inspiración Porque yo, por ejemplo Yo tuve noviazgos En donde presenté infidelidad Y bueno, entonces Es ahí donde uno se ha preguntado Bueno, ¿por qué Se repite esta situación en mi vida? O sea, ¿por qué infidelidad tras infidelidad? Pues caí en cuenta Que la primera En ser mi fiel En ser mi infiel Era yo misma ¿Por qué? Porque yo No estaba en el lugar En donde yo quería estar Ajá Por ejemplo, el hecho de estar con una persona Que era infiel El hecho de permanecer Me estaba haciendo a mí misma Siendo infiel conmigo misma Mentirme a mí misma El justificar al otro No ser sensible Ante mi intuición femenina Y mentirme a mí misma De que eso no estaba pasando Y engañarme a mí misma El autoengaño El autoengaño Entonces La principal La que había infidelidad en mi corazón Era yo Entonces Cuando me comencé a ver en el otro Desde mi herida Fue La que tengo que cambiar Soy yo La que se tiene que poner como prioridad Soy yo La que tiene O sea, por ejemplo Y desde ese tiempo para acá Comencé a ser muy selectiva No No en el sentido De que No le hablo No Más bien Cuando no estoy Cómoda con alguien Se me nota Y me alejo Cuando veo que una persona No Digo Sabes que me va a meter en problemas Cierro la puerta Y me alejo O sea, ya no me mantengo En ese tipo de relaciones Y me soy fiel a mí Por ejemplo Si algo no me No me No me No me No me checa En mi intuición Digo algo está mal No prosigo Le haces caso a esa voz Me hago caso a mí misma O sea, que esa podría ser Otra herramienta Por ejemplo Como Lo que decía, ¿no? Hazle caso a tu intuición Sí O sea, serme fiel a mí misma O sea, serme fiel a mis convicciones Por ejemplo Si alguien me intenta Cambiar de Por ejemplo No tanto que me ofenda Pero por ejemplo Si yo voy hacia una dirección Hacia una meta Y si alguien viene Y me quiere desviar Es yo ser fiel a mí misma Es decir Yo sé a dónde voy Hacia dónde me dirijo Y mejor Hacerlo a un lado Aunque se ve Un poquito Egoísta Egoísta Pero me estoy siendo fiel a mi misión Siendo fiel a mis valores Y siendo fiel a mí misma Entonces Fue ahí donde me di cuenta Que detrás de esas infidelidades Existía infidelidad en mí Entonces Esa técnica del espejo Te lo mostró Esa técnica del espejo Y entre otras cosas más Entonces Te le digo Cuando uno aprende a ser introspectivo A todo lo que se mueve en uno Y primero Hay una introspección personal Es cansado Y también Incómodo Incómodo también Y no te andas tú preocupando también En qué hace el otro mal Porque tú estás tan Tan preocupado en lo tuyo Esforzándose Trabajando en uno Que la verdad En veces Pues está de más Lo que la demás persona haga Porque su responsabilidad Son sus decisiones Y la única persona Que va a tener las consecuencias De decisiones Es la otra persona No uno Entonces Como que uno libera Es así como que La vida es más ligera La verdad Entiendo Es más ligera Es como Vamos a vender Algunos saludos Amigos Alejandro Morales Saludos Nos está viendo César Hernández Noti dice Con mi próximo chayote Me lo compro Ya dijiste Alfonso Compean Dice Buenas noches amigos Auditorio e invitada Saludos hasta Ciudad Juárez Chihuahua Dice Dice otra vez El amigo César Hernández Ya vente Ya vente Ya vente Y vente aquí con nosotros Ya que carajos Dice Dice Coincido con Gio Nuestra generación Fue educada Con otra literatura Por ejemplo El libro Vaquero Nuestro primer manual De machismo Gio lo distribuía En la facultad Carnal No seas mentiroso Éramos los dos Éramos los dos Yo era el que lo consigue Tú lo distribuías En la facultad De derecho Por eso Son los políticos Así como son Hoy en día Nuestro buen amigo José Arturo López Mejía Saludos Saludos hasta la Hasta la comunidad De la soledad Así es que Pues amigos De Pulso Michoacano Queremos agradecerles El favor de su atención Y recuerden Que hay que seguir Compartiendo esta transmisión Para que conozcan Conozcan El libro El libro Pulso Michoacano Y sigamos llegando A más personas No, no, no Es que Me sacó de onda Pues el directo Sí, te llegó el espejo Sí, me llegó el espejo El espejo Sí, es correcto Sí, no te preocupes Aquí traemos también Otra psicóloga Sí, sí Ahorita por favor Para que pases a la terapia Con ella Todo empezó Cuando era pequeño No, no, no No, no, no Todo empezó Cuando conocí No, todo empezó Cuando conocí A mi amigo César Hernández Híjole Sí, ahí cambió todo Y después conocí A Héctor Hernández Fíjense cómo terminé Aquí estoy Así es que Bueno, creo que ya Casi terminamos Amigo Héctor Pues bueno Conclusiones Amigo Este Pues yo quisiera Concluir ¿Es el primer bloque? No Fue corrido Ok, corrido Mira Pues la verdad Es que se me hace Muy interesante amigo Muy interesante tu libro También Qué gusto Que hayas regresado Que nos hayas tomado En cuenta Este En el programa Para poderlo presentar Me da mucho gusto Que se vea materializado Realizado tu sueño Sé que ya lo perseguías Desde hace mucho tiempo Este Y bueno Yo coincido también con eso ¿No? El perseguir los sueños El perseguir las metas Ahorita está muy en boga Lo del famoso amor propio ¿No? También Creo que Lo tenemos que practicar Pero también no llevarlo A un extremo Porque pues si no Va a ser lo mismo Más de lo mismo Correcto Exactamente Tiene que estar todo Todo en su medida ¿No? Este La verdad es que Me da mucho gusto Que pues Digo los jóvenes De la tercera edad Estemos realizando Esos sueños amigo Sí Y creo que es un libro Que vale la pena Adquirir Comprar Y que viene Dotado de bastantes Herramientas Por eso ahorita Quise ahondar en ellas Para saber Qué herramientas Podemos tener Y sobre todo Que viene dotado Desde la experiencia Desde alguien Que ya está relatando Su caminar Entonces Pues felicidades Enhorabuena Muchas gracias Gracias por invitarme No, gracias a ti Mariana Y bueno Queremos comentar El último comentario Ya se despide Mi amigo César Ya me voy Tengo memes políticos Pendientes Excelente Bueno, muchísimas gracias amigo Gracias a todas las personas Y bueno Vámonos a vender Ahora Pues ya saben Publicidad Queremos mandar Un saludo A nuestros amigos De laboratorios De análisis clínico Gersa Gersa Laboratorios Recuerden que se ubican En el circuito La Mincita Número 160C De la colonia Manantiales Recuerden que tenemos Servicios de Biometría hemática Química sanguínea Examen general De la orina De la orina Perdón Aplicaciones de inyecciones Y también Reacciones febriles Pruebas de embarazo Amigos Para después del 14 de febrero Ahí en Gersa Laboratorios Mi amigo José Dice que Salen muy bien Las pruebas de embarazo Así es que Muchísimas gracias Nuevamente les recuerdo Circuito Mincita 160C De la colonia Manantiales Y vámonos Vámonos ahora Hasta las orquídeas Recuerden que es Recuerden que es un nuevo Fraccionamiento que tienen Nuestros amigos De Grupo Inmobiliario Quinceo Son lotes De 7x16 A partir de 300 mil pesos El fraccionamiento De las orquillas Se encuentra Frente al Fraccionamiento Floresta Rumbo a Chiquimitío Son lotes De 7x16 De 300 mil pesos Enganche de 15 mil Y pueden También pagarlo A partir de 290 mil pesos Pueden asistir a la oficina De Jurista Republicano 143C De la colonia Ignacio Ramírez Aquí Cerca de la Macroprance Estadio O pueden Marcar al 4433 472425 Con nuestro buen amigo Alex Vera Gracias al Grupo Inmobiliario Quinceo Por estar aquí En Pulso Michoacano Así es que Muchísimas gracias Muchísimas gracias A todos los que hicieron posible Este Pulso Michoacano Y recuerden que hay que Compartir la transmisión Para que lleguemos a más dispositivos Y conozcan Pues bueno A Mariana Mariana Vega Con su Descubre quién eres Descubre quién eres Descúbrelo Amigos rápidamente Rápido 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 Voy a dar Un pequeña reseña Del contenido Para que se queden bien picados Y lo adquieran Mira Bueno Pues primeramente La primera parte Es el autoconocimiento El otro capítulo Es El amor Tiene sentido De responsabilidad Capítulo 3 La identidad Y cultura Capítulo 4 La naturaleza Caída Y la segunda parte Oscilando en el sufrimiento Capítulo 6 Nuestro peor enemigo Capítulo 7 Dignidad y honor Capítulo 8 El yo soy Capítulo 9 El perdón Capítulo 10 Restituyendo el daño Así es que Muchísimas gracias amigos Y rapidísimo Adquiéralo Y bueno Hugo César Cerrato Dice Otro libro Al estilo Jordi Rosado No creba Carnal Checalo Compralo Vámonos Somos Pulso Michoacano El Morelia está ganando Va a 3-1 Vamos a ganar Un asunto Este es el break En el break En el break En el break En el break Vamos a gozar la vida Con su dicha y su pena Si la cosa no está buena A matar a la boca Gracias por ver el video Chamoos